Con el programa de mejoramiento genético que puso en marcha el gobierno del estado de Durango, los productores de ganado aumentarán sus ingresos y la calidad de los animales que se traducirá en la producción de más kilos de carne. Coincidieron los beneficiarios al recibir el apoyo para sementales de registro y fierros de herrar. Me parece un arranque extraordinario de parte del señor gobernador y con este apoyo que nos trae el señor gobernador de el apoyo para adquirir sus sementales de registro es algo muy favorable para todos porque esto es continuar con la mejora genética de nuestros atos y por consecuencia las familias que nos dedicamos a la cría del ganado pues tendremos un mejor ingreso porque la genética genera mejores divisas, mejores apoyos, mejores oportunidades de venta de nuestro ganado. Agradecidos con el gobernador y este arranque pues nos da gusto porque es un mejoramiento genético y eso se va a ver en la bolsa de cada ganadero. Simplemente si usted vende 10 becerros de 150 kilos ahora los va a vender de 220 porque ahí es donde está la calidad del ganado y a mejor precio. La calidad del ganado defiende un mejor precio, mejor calidad, más kilos y pues le agradecemos al gobernador como siempre atento con los ganaderos. Por su parte el presidente municipal de Guanaceví Ramón Manuel Salazar Pérez agradeció la labor de Esteban Villegas ya que esto no se veía en administraciones pasadas reconociendo su carácter municipalista y con una gran calidad en su gestión que permitirá sacar adelante el estado. Creo que es un arranque muy bueno, muy concurrido por la sociedad ganadera es algo que no se venía viendo en administraciones pasadas. Este programa nos beneficia tanto al sector ganadero pero en que los productores y tengan así bien un nivel también de exportación porque lo que es la parte del bajo de nuestro municipio pues también son productores de buen ganado y que se dedican en un cierto grado a la exportación de ganado hacia otro país. Esto es muy importante, agradecemos por lo que a mí compete a nuestro señor gobernador Esteban Villegas por arrancar el mejoramiento genético. Mi municipio, el municipio de Hidalgo, es un municipio muy ganadero y tenemos un prestigio en la frontera con el ganado que se exporta de nuestro municipio y con estos apoyos pues vamos a ir mejorando más y más. Como dicen, en Estados Unidos nos piden calidad y tenemos que llevar calidad. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.